El Ejército reveló los alcances del proyecto de ley de reclutamiento que está pendiente de aprobación en la plenaria del Senado. La libreta militar sería gratuita para los colombianos de bajos ingresos y en ningún caso su costo superaría los 14 millones de pesos a partir de la implementación de la ley. El proyecto busca que los colombianos vayan voluntariamente al servicio militar y evitar el reclutamiento obligatorio. El Ejército contempla el aumento de la compensación a los soldados que en este momento es cercano a los 100 mil pesos mensuales. Si esto es aprobado por el Senado de la República van a pasar inmediatamente a recibir un 30% más de su salario y está y depende del Senado de la República aprobar el medio salario mínimo con el sueño de que más adelante en el siguiente gobierno podamos dar el salto a un salario mínimo. También reduce el costo de la libreta militar para evitar la corrupción alrededor de ese trámite. Toda la gente más pobre de Colombia va a pagar cero pesos por su libreta militar. Pero algo muy importante, los estratos más acomodados van a pagar la persona más rica de Colombia en salarios mínimos solamente hasta 14 millones de pesos. Es decir que una persona de clase media puede sacar su libreta militar a un costo mucho más bajo con mayores facilidades para dar el salto en los próximos años a la libreta militar en línea que pueda sacar, ser sacada como el certificado de la Procuraduría. El proyecto unifica en 18 meses el tiempo de servicio militar sin importar si se trata de soldados regulares, profesionales o bachilleres.